Calma cada uno de los miedos que hay en ti Solo ten confianza de que esto pasará Y que tú de nuevo recuperarás tu paz Son tus pensamientos los que te pueden salvar Todo lo que piensas se hace realidad Piensa en cosas buenas que te puedan dar felicidad Esta es la energía que te puede envolver Y también te puede dar otra oportunidad Sé feliz Simplemente Sé feliz De Oriental Puebla, México Cinthia, Carreón Flores ¿Y tu grupo? Alternativa Musical ¡Gosa! Cada que disfrutes agradece la oportunidad De disfrutar cada instante y que puedas respirar Siente la energía que produces al reír Canta, baile y brinca, simplemente sé feliz Calma cada uno de los miedos que hay en ti Solo ten confianza de que esto pasará Y que tú de nuevo recuperarás tu paz Son tus pensamientos los que te pueden salvar Todo lo que piensas se hace realidad Piensa en cosas buenas que te pueden dar felicidad Siente la alegría que produces al reír Canta, baile y brinca, simplemente sé feliz 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 Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo. Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido.